que es lo que tú dices mi gente de youtube muchas gracias por entrar a mi canal en este vídeo vamos a enseñarle cómo hacer el doble clutch en un camión de 10 velocidades espero que el vídeo les ayude y si es así pues ustedes me ayudan a mí bastante cuando se viven a mi canal y le dan like vamos allá tú sabes que para tiene todo suelto si le metes el cloche tú sabes que el camión sigue en free play si te vas a ir atrás el camión y lo empujas como quieras se mueve al menos que tengas un cambio ahí el camión va para adelante desde que suelta el cloche arranca con la transmisión yo imagino alguna vez se ha cortado con una madera una madera con una sierra eléctrica y tiene muchos ganchitos me agarra la madera y la corta ahora mismo me estás cortando imagínate que le estás cortando esto lo siento se siente que está dando vueltas yo tengo que parar esa sierra eléctrica para que el cambio caiga en los ganchitos y siga dando vueltas con la transmisión eso es lo que puedes imaginar que puedes estar pagando de abajo ¿cómo yo paro eso? el cloche y le meto el cambio y dejo que empiece a dar vueltas a través de la sierra eléctrica con el camión ya llevo un cambio metido es lo que pasa en la calle te quiero explicar lo que es el cloche brake freno de cloche que prácticamente no tienen los camiones los carros no tienen eso porque están sincronizados los camiones no prácticamente en la calle si tú haces eso tú estás parando la transmisión pero el camión sigue dando vueltas rapidísimo cuando tratas de meternos en el cambio con eso pisado es el efecto contrario a si estuvieras parado no entiendes va rápido va rápido en la calle y lo quieres meter en un cambio no va a caer porque tú tienes la transmisión pisada y tienes que soltarla como ahí ahí si cae porque ahí sigue dando la transmisión la sincroniza con los RPM pero tengo que tener que apretar un poco ¿verdad? un poquito mira cuando tú usas el cloche en la calle hace uno y dos uno y dos todo hace uno y dos porque cada vez que llega abajo los RPM mueren rapidísimo en un segundo cae rápido porque tú estás matando la transmisión eso es lo que tú haces cuando lo metes en el piso allá mata la transmisión es lo mismo que estás haciendo ahora ahora tú tienes que matarla porque está dando vueltas ¿entiendes? y no estás tan moviendo tienes que pensar ahí tú puedes meterte en el cambio que tú quieras hasta en diez te puedes meterte mira cae en diez sin problema tú ves cualquier cambio que tú quieras porque tú no tienes parada tú lo puedes meter en cualquier cambio si estás en la calle no puede funcionar eso porque entonces el camión sigue rodando pero tú quieres meterlo en un cambio que no va a cuadrar con la velocidad que va el camión ¿te me entiendes? entonces por eso que entonces no lo metemos tan corto porque te mata los RPM y no te deja no sincroniza los cambios a la velocidad que tú haces ok eso obviamente tienes que meterlo un poquito ok cuando te paras en el semáforo si húndelo todo y te cambia para tu izquierda en el semáforo si ahí si puedes meterlo también pero cuando mientras vuelve la vía y quiero cambiar no lo hundo todo no lo hundo todo ok te doy dos y meter el cambio dos clochos siempre son dos clochos para meter el cambio tienes que usar dos clochos para tu examen en verdad no necesitas dos clochos para mover el camión ya en verdad no necesitas el clochos ni siquiera uno derecho para el otro uno derecho para el tres ¿dónde necesitas el clochos? en la calle cuando tú tengas tu licencia nadie usa clochos yo no uso clochos pero para tu examen yo quiero que tú hagas dos clochos en verdad te sincroniza la transmisión mejor y es mejor para la transición de cambio a cambio por eso es que se usa los dos clochos y te cuida el camión ok pero si tú sabes hacerlo si sabes bien sincronizar los cambios tú no necesitas el dos clochos que es lo que muchos camineros hacen en la calle no lo usan porque ya saben sincronizarlo y lo rayan por ejemplo si yo trato de meterlo en un cambio sin el clochos y no estoy cuadrando con la velocidad y el cambio que sigue ahí es que raya la transmisión de los cambios ok pero eso es lo que voy aprendiendo mientras tú estés en la calle pero para tu examen si usa el doble clochos porque yo quiero que tú hagas el doble clochos para el doble clochos tú lo puedes meter de un cambio a otro sin problema no también tienes que sincronizar la velocidad pero la transición ¿cómo te explico? según la velocidad es el cambio que tú puedes meter por ejemplo si bajas a 60 lo vas a poder meter a 10 si exacto que pasa si tú vas a 60 y lo quieres meter después en un cambio por ejemplo si tú vas a 50 millas por hora y lo quieres meter en un cambio que es por ejemplo en sexta a 50 millas por hora en sexta el cambio se va de un frenazo si logra meterlo pero no vas a poder meterlo porque los cambios son mas pequeños cuando caiga no va a caer el cambio que es ¿me entiendes? tienes que bajar la velocidad a la velocidad que vas y ahí cae el cambio después yo te explico lo que es los números que velocidad está en cada cambio ok por ahora vamos a aprender lo que es importante que es los over clutching empezando desde así ok otra vez empiezo en primera el clutch eso no lo hundo un poquitico porque no es necesario o sea ya viste que lo puedes hacer sin el clutch nosotros no vamos a usar el clutch tanto a ver cuando llegue a 13 RPM para los cambios bajitos llega solo a 13 no solo a 13 por lo necesario 1 y 2 cuenta con los pies sincroniza la mano con los pies 1 1 y 2 no puedes hacerlo 1 y después reaccionar aquí tienes que hacer 1 y 2 1 y 2 pero tengo que darle al mismo tiempo al mismo tiempo que tu jalas esto tienes que presionar el clutch por ejemplo 1 y 2 eso es de primera para segunda verdad? cualquier cambio ok si va para arriba si va para la segunda el camino se va moviendo yo en primera quiero meter segundo 1 y 2 correctamente sincroniza los pies con las manos y no lo hagas hasta el fondo a lo hasta acá si 1 y 2 menos de la mitad 1 y 2 ya viste que lo puedes hacer sin el clutch si si pero eso no hay que hacerlo hasta el fondo ok? 1 y 2 correcto ok? yo he visto gente que hacen así tratan de que se echan para atrás esos ahí quieren alcanzar el piso cuando no es necesario oh ya solamente aparte que si te va a alcanzar los pies si va a salir así tembloroso cuando salga porque desde un dolor aquí está porque trata de sal ahora otra vez los RPM son para cambiar para arriba hasta 13 hasta 13 correcto yo llego hasta 13 verdad? eso es lo primero déjame doblar para acá para estar recto no se va a pasar de ahí mira ahí yo estoy gastando combustible no está en 15 no está necesario ok también te estoy enseñando a ahorrar combustible mira 13 RPM 2 clochas 2 segundos cuenta con los pies sincroniza con las manos ajá 1 2 gasolina el ritmo que tiene que llevar es cloche cloche gas cloche cloche gas cloche cloche gas cloche cloche gas pero ahí el ritmo como sea de ritmo 3 RPM verdad? ajá voy de 2 para 3 cloche cloche gas cloche cloche gas correcto cloche cloche gas cloche cloche gas para hacer un downshifting es cloche gas cloche tu metes el gas en el medio de los 2 cloches mira voy de 3 para 2 cloche gas cloche 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 gas cloche para bajar cloche gas cloche y para subir cloche cloche gas cloche cloche gas correcto la razón por la que tu le das gas en el medio para bajar es porque tu estas bajando cuando los RPM estan bajitos en 10 RPM porque los RPM estan bajitos tiene que subir otra vez para 13 entendiste? por eso se le da gas antes de meterlo en el proximo cambio si claro siempre para subir de cambio y para bajar de cambio es el mismo punto para entrar en el cambio lo que pasa es que en uno de los dos cuando tu estas bajando los RPM estan muertos eso tiene que volver a subirlo cuando tu vas subiendo no estan muertos porque estan en el final te da tiempo a calzarlo hasta que caigan al cero te voy a hacer una pregunta cuando tu cuando tu le metes vamos de primera a segunda verdad? voy a tomar ese ejemplo cuando tu le metes cloche cloche el desde la primera entra en el cambio o no? desde la primera vez que toplo si lo hiciste si tiene los RPM no tiene que estar 13 tienes 2 segundos para meterlo en el cambio si pero cuando tu lo presionas la primera vez el no entra bueno como te digo si los RPM estan no tienen que estar pero eso es que tu lo estas sincronizando y ese es el ritmo que tiene que llevar por ejemplo cuanta los segundos que te toma cloche cloche cuantos segundos te toma cloche cloche cuanta con los dedos uno dos dos segundos? si lo hiciste uno a veces te raya es que el tanto de largo tiene que ser la 46? no es 45 si 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 no yo lo que te intento decir tu sabes que cuando entra en cambio tu lo sientes entra lo que voy a hacer yo te voy a empezar a acostumbrar a que tu llegues a donde tienes que llegar para que te cante osea llega a la velocidad porque por otro lado la gasolina obviamente esta yendo mas rapido si estas yendo mas rapido tu llegas a un limite que ya no subes mas de la velocidad que te dice eso? que tienes que subir a otro cambio a otro cambio ya que los RPM combinan con la velocidad que esta yendo entonces ahí tu le metes el próximo cambio que es lo contrario y tu vas a bajar el cambio tu vas rapido tu no lo puedes meter en el próximo cambio bajito cuando te va muy rapido ya si tu espera que bajes los RPM a 10 para que bajes el RPM y bajes el cambio hasta que sincroniza la próxima velocidad bajita es la próxima que va para abajo llega los RPM a 10 el 10 te indica que ahí tiene ya un cambio menos pero para eso cada cambio tiene su nivel de RPM los RPM son el mismo para cada cambio el mismo incluso bueno para los cambios bajitos un poquito menos pero para los cambios de 6 a 10 la transmision que es lo que mas vas a usar en la calle tu no vas a usar de 1 a 5 en la calle cada cambio tiene primero que nada cada numero es un cambio de velocidad el 15 es el 6 el 25 es el 7 35 es el 8 y el 45 es el 9 el 9 el 9 45 es el 9 y el 55 es el 10 exacto si tu te das cuenta cada numero es un numero 6, 7, 8, 9 y 10 correcto entonces sabiendo eso tu lo puedes meter en el numero que tu quieras tu lo puedes meter neutro y bajar la velocidad la aguja cae un numero de eso eso es 7 gasolina 7 cae como magia porque ya ahi quedo la velocidad que es y el cambio entre el problema pero tiene que subir el RPM a donde tiene que subir el RPM a 13 y le mete la gasolina entendiste? esto siempre tiene que estar igual el RPM tiene que subir un ejemplo a ti como quiera bueno en verdad lo que tu haces cuando vas a dar gasolina tu haces menos y vuelve y desierra si es como una flor que abre ahí se ve ahí se ve ahi tu le cae arriba el cambio si no lo agarraste y vuelve a cerrar ya lo perdiste tu entendiste? tiene que ser rápido ya cuando esta ram metelo en el cambio ram metelo en el cambio eso es asi ve y se cierre bueno ya para que lo metes para que caiga en el cambio correcto es asi si no lo agarraste antes que cierre ya lo perdiste tiene que ser lo metes ahi lo agarra dentro ahi lo atrapa ok? otra vez vamos a subir a 13 cloche cloche gas para que avance 13 cloche cloche gas vamos para 4 cloche pared cloche gas tienen que darle la pared para arriba para 4 ok? si no agarras el 2 y le das para arriba a la derecha voy a aplicar algo de un sprint hay un sprint que te empuja para el centro tu ves? tu da para aca te vuelve al centro si cuando tu uses el sprint en la mano y no lo forces para que sientas el sprint el solito te va a decir tu en el centro yo voy por ejemplo cuando voy a la calle y quiero ir del 6 a 7 verdad? yo se que el 7 esta aqui arriba so espera 7 el solito te dice si tu haces esto te va para reversa te va a dar derecho para arriba y la fuerza de tus manos te esta esforzando el pozo para arriba deja que se vaya incluso no tiene que soltarlo así si tu lo sueltas te pones el centro y vas a tener que darle para arriba pero si tu empiezas a sentir el sprint que te empuja todo eso si el te empuja no le de mucha fuerza ten la mano ligera el te empuja cuando tiene que ir lo mismo cuando viene de 4 la reversa es recta exacto recta en la linea porque esta en dos lineas correctamente la 7 es aqui al medio mira hay una linea aqui que si esa linea sigue para abajo y para arriba tu esta de reversa primera ok? o sea tu deja que se vuela para el centro y lo metes en segunda y como se monta esto aqui ejemplo el 2 esta arriba el 7 como? por ejemplo mira te voy a decir la transición de los cambios ahi esta en el primero me sube el sprint para la segunda la segunda derecho por abajo para tercera sprint para la izquierda para la derecha y para arriba para la cuarta vuelve para la parte y para abajo para quinta verdad? ahi voy para alrededor otra vez para este numero ah bueno ya le subiste la revolución ahi subí el splitter tu tienes 2 transmisiones yo voy a empezar a empezar de esa manera el final de la transmision bajita es de 5 cambios ahi ya 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 llegaste al final aqui esta en 5 ya esta en el bajo ahi tiene que subir incluso cuando estas en 5 ya subes aquí todavía sigue siendo 5 si cuando llegas mira escucha el sonido que hace la transmision escuchaste? ahi te pusieron una imaginate que hay un duende allá abajo que te agarra una transmision y le sube encima de la otra ahi esta ready para el centro ves? que la tiene que meter en el coche viste que ahi sonó duro porque no tenia el coche para dentro entonces ahi 7 8 9 pared 10 el 5 siempre es pared pared 10 incluso cuando tu vengas desde el 4 ahi estamos en el 4 vamos a bajar el sprint ahi estamos en el 4 y tu vas para el 5 mucha gente hace esto agarra en el 3 ves? tiene que hacer así pared pared para abajo exacto porque el sprint te va a querer tirar para el medio si entendiste? ahi esta en el 3 tu lo dejas el sprint que vaya al lugar al medio y lo tira para acá si o si no le dejas el movimiento siempre para allá hace un empujo así para allá ahi viaja en la pared ahi esta de 4 a 5 porque le estoy dando fuerza para allá si la fuerza mía si no le di fuerza para allá viene para el 3 ya y rayan porque ya tu vas a la velocidad de 5 y lo estas tratando de meter en 3 ya viste? otra vez coche, coche gas 1 2 3 gas lo subo a 13 13 1 cloche gas 4 cloche cloche gas para bajar te acuerdas para bajar como es? cloche gas cloche correctamente me voy a poner aquí direction me voy en 4ta quiero bajar a 3 otra vez uso la fuerza del sprint para volver aquí y lo doy derecho con abajo y ese RPM es el punto que tu tienes que bajar ajá vamos a ver otra vez cloche 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 es nada mas un punto y lo metes de una vez como te dije la flor la abre y no la deje que cierre ajá voy para la segunda lo mismo cloche gas cloche en vez de ser cloche cloche gas es nada mas cloche gas pero mira porque se le da gas mira la aguja lo que pasa con la aguja cuando yo lo meto en el otro medio estamos en 10 verdad acuérdate que entra en 13 quiero meternos en el 3 de 2 a 1 mira lo que pasa con la aguja se muere quiere decir que no la puedes dejar que baje no la puedes dejar que baje no la puedes dejar que baje de 10 por eso es que le das el gas correctamente ya va entendiendo lo que es el ahora si entendí es que el 10 fue a bajar entre esa persona ahora mira que pasa mira que pasa como ve para arriba no tengo que agarrar gas verdad que no solamente dos cloches el gas es el ultimo mira cuando tengo el cambio mira voy de 1 para 2 mira lo que pasa con la aguja la agarré antes que llegue a 10 ese es el punto si porque al distancio son los 2 segundos correcto tiene 2 segundos antes que caiga pero desde que la mete el neutro empieza a caer como una pedra para abajo ¿verdad? pero voy a parar de 2 a 3 ¿verdad? si la agarré ¿verdad? si no la agarraste cuando llegue si llego a 10 no la agarraste ahí es rayado entonces tiene que darle un poquito de gasolina tiene que dejar a cero y la metes en el carro ahí yo no voy a la velocidad de 3 porque se me está rayado ajá mira que pasa que yo en 2 viste viste que estaba rayando el 3 porque llegue a perder velocidad y voy a la velocidad de 2 y el carro tiene que meterle en 2 para ahora por lo mismo con un poquito de gasolina hola 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 hola